Es este sábado, fecha 6 de abril, cuando con mucho agrado le decimos que transmite la Cadena Sur, que ahora presenta Una conversación que el senador Enrique Van Rieselver Guerrera desarrollará con una persona invitada a este espacio de una vez al mes En esta parte de la programación sabatina, con bastantes matices de actualidad y política para ustedes en la Cadena Sur Nos da unos instantes, nada más, y hacemos el contacto telefónico con ellos, el senador Van Rieselvergue y la persona invitada Solo 15 segundos nos hemos demarado en la conexión, ya podemos decir, como es habitual una vez al mes Muy buenas tardes, senador Enrique Van Rieselvergue Herrera ¿Cómo va, estimado Cirilo? Una alegría estar en contacto con usted Mira, aquí me está trayendo, ah, qué bonita, muchas gracias Se regalaron unos plátanos A disfrutarlos Justamente una persona acá en la comuna, yo estoy en este momento en la comuna de Nacimiento Acabas de terminar una reunión con la presidenta de la Vega Techada Y se me acercó una integrante o una colaboradora de la presidenta que además tiene a su hija en un club de patinaje Bien Justamente que es de las paradojas de la vida, este grupo de patinaje acá de Nacimiento Y hoy día nos acompaña telefónicamente Carmencita Cuevas Es justamente presidente de un club de patinaje, pero no de Nacimiento, sino de Santa Juana ¿Cómo está mi Carmencita querida? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios ¿Cómo se ha portado Carmencita? Yo me he portado mal para pasarme bien, pues Ah, ya, muy bien Claro A mí siempre que me dicen eso, Cirilo, yo digo que entonces me tienen que invitar Le empataron, pues No sean así con el pobre senador, inviten Oiga Carmencita, bueno, como le indicaba, la idea de estas conversaciones al aire con la radio Cadena Sur Es poder conversar un ratito con los dirigentes de Santa Juana, de distintos tipos Hemos hablado en estos años con dirigentes del mundo habitacional, de juntas de vecinos, de la cabara de comercio, de la UNO comunal, que fue lo que nos acompañó Yo lo que quiero tratar de hacer es ver en qué le puedo ayudar, en este caso, al club de patinaje Pero antes de eso, quería preguntarle un poco también para entregarles algunas informaciones generales a nuestros audidores Cuéntenos un poquito del club de patinaje, cuántos niños, cuántas personas lo integran Desde hace cuánto tiempo que están organizados Qué es lo que necesitan, si tienen algún anhelo, algún proyecto Estamos en el momento del año en el cual también se pueden, todavía Todavía están a tiempo de poder postular algunos fondos públicos También a lo mejor ahí le puedo entregar algunas sugerencias y hacer algunos apoyos Para que aprovechen esas instancias que entrega el Estado de Chile año a año Pero antes de eso, cuéntenos un poquito, Carmencita, respecto al club de patinaje Bueno, nuestro club se llama Roller Squad Santa Juana Esto aproximadamente se fundó en el 2017 Siendo un taller municipal Fueron los pioneros en esta disciplina acá en la comuna Después del taller nos juntamos los apoderados Y lo hicimos legalmente con personalidad jurídica Y todo lo que conlleva a tener una organización bien establecida Juntábamos alrededor de 50, 60 niños Entrenábamos, hacían la clase en la calle, todo bien Pero poco a poco se fueron, los vecinos fueron adquiriendo vehículos Y ya no se puede patinar en la calle O sea, entrenar ni que el profesor haga clase en la calle Porque están llenos de vehículos y de repente se quejan nuestros vecinos Por el ruido de los patines, a pesar de que no meten ruido Pero llegó una pandemia y dejamos en stand-by dos años Que no se pudo hacer esa disciplina Porque esto es al aire libre Y como usted sabe que estuvimos todos un año completo encerrados Y después empezamos a salir de a poquito A esto se nos bajaron muchos niños Pero de ahí nos empezamos a retomar Y gracias a Dios hemos tenido muy buenos logros Han salido niños ranqueados en la Superliga Sur Y también han salido niños a nivel nacional Han ido a competir y han sacado podios a nivel nacional Y eso es gratificante para nosotros A pesar de que nuestros entrenamientos son muy reducidos Ya que no contamos con el espacio físico que corresponde para esta disciplina Porque esta disciplina es de velocidad, es de carrera Y actualmente... ¿Es patín carrera o no? Patín carrera Exactamente Actualmente el municipio me ayuda bastante Como digo, no está la condición Que nosotros lo hacemos en el gimnasio En el gimnasio de la escuela 724 Y los niños ya que están pasando a una etapa superior del patinaje Tenemos que ir a coroner Porque hay patinódromo Nuestro sueño, nuestro sueño más grande Que en nuestra comuna haya un patinódromo Es lo que anhelamos Es lo que vamos a pelear Desde ahora en adelante Porque las comunas vecinas tienen Y porque Santa Juana no ¿Cuántos integrantes tiene actualmente el club? ¿Integrantes de apoderados? ¿Cuántos niños? Son como 50 50 apoderados Niños Actualmente niños inscritos hay 20 y algo Pero son 10 los que participan en las competencias Y eso es porque no hay un lugar adaptado como para el patinaje Se lo hace muy difícil entrenar Hay niños, hay dos niños de acá de la comuna Que están compitiendo en Santiago Y eso, imagínense la habilidad que pueden tener esos niños entrenando en patinódromo Estamos entrenando acá en el gimnasio Ok Oiga, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con el municipio? ¿Puede ser que hay algún proyecto de patinódromo en Carpeta? En Carpeta hace más o menos, para no mentirlo, fue en Sobrero ¿Ya? ¿Y qué le dijo el alcalde Fein? Que había un proyecto de patinódromo en Carpeta ¿Sabe si ese proyecto está presentado al gobierno regional? ¿Alguna instancia? No ha ido más para el Congreso Estaba en Carpeta, pero lo iban a presentar O sea, estaban para llevarlo al gobierno regional Pero actualmente, actualmente, no sé en qué va eso Ya, muy bien Agarré una causa, pues mi querida Carmencita Eso es lo que yo buscaba Y yo por eso le agradezco tanto a Cirilo Estas posibilidades que me entrega la radio Carpeta Sur Porque es conversando que se descubren La palabra descubrir, visualizar como si hay algo cubierto Y uno le saca la cubierta O sea, había algo, pero le sacamos la sábana de arriba Lo descubrimos, ¿cierto? Sí Y apareció O sea, que había un proyecto interesante Que está dentro del radar municipal Y aparentemente se va a presentar al gobierno regional O alguna otra fuente de financiamiento Si es que no esté presentado Por lo que desliza la necesidad Que le había indicado a la alcaldesa Se estaría por presentar Pero ya, pues Ya, miren Por lo menos eso ya es un avance Porque lo importante de esto Ya está en el radar municipal El interés de la alcaldesa De poder gestionar una construcción de un proyecto Y hoy día la duda es si el proyecto está presentado o no Pero ya tenemos una primera parte avanzada Y probablemente si el municipio está en esta parada Es porque además está lo más fundamental Que es el terreno Porque a veces pasa que uno puede tener un montón de intereses Pero si no tiene el terreno donde hacerlo Estamos hasta... Entonces, me parece, Carmencita Que lo que viene ahora es En el fondo afinar esta información Yo puedo ahí tomar contacto con el municipio Para poder preguntar de manera más específica Si es que efectivamente Este anhelo tiene asociado un proyecto de formulación o no Si este proyecto está presentado o no está presentado Si no está presentado ¿Cuándo? Aproximadamente como referencia Lo esperan presentar Y cuando lo presenten Al momento de ingresarse el proyecto Al sistema de inversiones Al Banco Nacional de Inversiones ¿Cierto? Al BNIP Las inversiones públicas Cuando usted le dice No, si hay un proyecto presentado Entonces la contrarrespuesta de uno Es, ok, se puede compartir la ficha del proyecto O el código del proyecto Porque si el proyecto existe Tiene una ficha y tiene un código Y uno con esa ficha O al menos con el código Le puede hacer un seguimiento Puede preguntar en el gobierno regional Si... ¿Cuándo comienza la revisión de ese proyecto? Porque cuando el municipio Ingrese el proyecto Dependiendo del monto Tiene que tomar un determinado curso En su revisión Entonces uno después con eso Le puede ir haciendo el seguimiento El acompañamiento Puede ir también Desde su perspectiva O desde su función Complementando Los esfuerzos municipales Para ayudar a que Este proyecto avance Lo más rápido posible ¿Cierto? ¿Cierto? Uno puede facilitar reuniones O puede acelerar el proceso Siempre sumándose ¿Cierto? No es una competencia Viciosa En este caso Con el municipio Sino que es Un ánimo colaborativo De complementación De fuerza Si por ejemplo Si es que Hay un trámite Que está muy lento Y el municipio Está encima Tratando de que se apure No está de más Que una autoridad adicional Pueda pedir Que algo se apure Ya sea En algún organismo público O también En algunos organismos privados De repente pasa que Para poder sacar adelante Determinados proyectos Hay trámites En la CGE Hay trámites en el río Hay trámites De repente No sé Hay algunos proyectos Que tienen que tener Algunas autorizaciones De realidad Otros que tienen que pedir Algunos permisos En el SAC No es el caso Del patinódromo Pero siempre hay una Burocracia Que hay que Traspasar Para que finalmente Un proyecto No solamente Quede presentado Sino que aprobado Técnicamente Financiado Y ejecutado Y entrado En operaciones Así que yo feliz De sumarme Junto con la directiva De El club de patinaje Ahí Lo voy a pedir El roller ¿Cuánto era? Roller Squad Santa Juana ¿Cómo es el segundo? Después del roller ¿Cómo se puede S? S-Q-U-A-D S-Q-U-A-B-I ¿Y qué significa S-Q-U-A-D-I? Ya Roller Squad De Santa Juana Exacto Este nombre Se lo pusieron Los chicos Los pioneros Le vamos a preguntar Después A lo mejor Tiene que A ver Voy a google Déjeme ver Algo de rueda Algo así A ver Déjame metiendo Aquí en google Estoy colocando Aquí S-Q-U-A-B-I ¿Quién la cuestión S-Q-U-A-B-I Carne de pichón No creo que sea eso No Traducción S-Q-U-A-B-I Significado en inglés A ver Traducción A ver La última Y después No me quiero Quedar pegado En esta Traducción Pero Traducir al español Pichón Y que parten Como pichones Y después llegan A ser campeones Pues Claro Ah Eso es Por lo mejor Es un pichón Los captan Desde niñitos También Quizás Un A lo mejor Un club deportivo Exagerado No sé Pero ahí Vamos a preguntar Pero Sí Yo también Me quedo también En la duda Pero si usted Lo googlea Le parece un pajarito Es un pichón Ahí lo vamos a ver Don Enrique Sí Mire yo Personalmente Hablé con la Señorita Alcaldesa Y Ella me dijo Que estaba En proyectos Cosa que yo Sé que ese Proyecto se hizo Pero no sé Si ha cambiado Porque Recopilaron Información Del patinódromo De coronel Porque el patinódromo Tiene que tener Medilla exacta Que sirva De Del entrenamiento Para las competencias Para altas competencias A nivel nacional E internacional Y ella me dijo Que habían dos lugares Acá en Santa Juana Donde podría Quedar establecido El patinódromo El patinódromo Así que Tengo la fe La confianza De que Pudieran Ella haya podido Mandar el proyecto Y que no Pueda tener Buenas noticias Este año Por último Que ya se haya enviado Ya es una Es una gran Una vez que Terminemos aquí La conversa Con Cirilo Que ya Estamos cerrando No me queda Un segundo Con usted Vamos a hacer Un par de llamadas Para tratar De indagar De manera más Específica Ese estado Del proceso ¿Ya? Ok Mira Tarmencita Antes de cerrar Quiero aprovechar De recalcarle A nuestros auditores Mi nombre es Enrique Van Rizel Que actualmente Soy senador Era diputado Pero ahora soy Senador De la región Del Bionio Y sus 33 comunas Entre ellas La hermosa Comuna De Santa Juana Tengo dos funciones Una función Es la legislativa ¿Ya? Pero no es La única función Del senador El senador Tiene otra función Por ley Que es la función De representación Y que quiere decir Que cuando yo hago Estas cosas Que estoy haciendo ahora Con la Carmencita No es que sea Demetido O que esté haciendo Cosas que no están En mis facultades O que me estoy Escavando con los tarros Porque hay mucha gente Que usted sabe Que en Chile Priman los chaquereros Entonces Hay mucha gente Que de repente Con mala leche De mala leche Dice Ah mira el senador Anda Puro reuniéndose Con las organizaciones Vecinales Y eso no tiene nada Que ver con su No No tiene nada Que ver con su función Mentira Los senadores Tenemos dos funciones Una función En la legislativa Que yo cumplo Responsablemente En el Congreso En el Senado Y la segunda función Que es tan importante Como la anterior En la cual yo Legítimamente Y dentro de la normaría Vigente Le pongo más Sino ¿Ya? Es esta La función De representación Y que implica Tomar contacto Directo con las personas Muy especialmente Con los dirigentes Preguntarles Que necesitan Y una vez que Me sincero Lo que necesitan O una vez que Descubro lo que necesitan Entonces Comienzo a hacer uso De mis facultades De mi poder En el buen sentido De la palabra Para Poder ayudar Para poder servir Para poder colaborar En que las cosas pasen En que los problemas Se puedan ir solucionando En que los proyectos Se puedan ir materializando ¿Ya? Naturalmente No las hago todas Pero por el hecho De ser senador Tengo mayores facilidades Para contactar A determinadas autoridades Para poder apurar Determinados procesos Dentro de la legalidad Vigente Naturalmente ¿Ya? Si quieren revisar Algunas de las cosas En las que he ayudado Y he representado Con efectividad Pueden revisar Una página web Que es www.logrosedr.cl Logros de cosas logradas EDR Las iniciales De mi nombre y apellido De Enrique Van Reselverje Ede cortaer.cl Logros Ede cortaer.cl Logrosedr.cl Se ingresan ahí Van a llegar a una página web En donde hay una serie De micro testimonios En videos De no más de 50 segundos Cada uno En donde distintos dirigentes De distintas comunas Y de distintas agrupaciones Atestiguan de manera breve Y sincera Las cosas en las que He podido ser útil De modo tal Que si es que alguien Quiere confirmar Que esto no es pura boca Que no es puro cuento Que no me estoy ahí Carrileando Puede meterse A esta página De crear Algunos de estos testimonios Durando algunos de estos videos Y si tras ello Me cree Y cree que Para su caso en particular A lo mejor Le puedo servir Me puede contactar directamente Mi teléfono Está ahí En la misma página web También lo tiene Cirilo Para mí El contacto más efectivo O eficiente En estos tiempos digitales De hoy Es a través de Whatsapp Y mi número es el siguiente Más 5698-414-7951 Más 5698-414-7951 Si tiene Whatsapp Priorice el Whatsapp Y si me escribo el Whatsapp Haga la cortita Hay algunos Que no la hacen La cortita Y te mandan Un timonio eterno Y el que quiere Esta persona Entonces ahí me demora más Pero si me escribe Al grano Me voy a quedar Solo Con la Carmencita Para poder hacer Un par de Gestiones telefónicas Junto a ella Y indagar Algunos pequeños Detectos adicionales Respecto a este potencial Proyecto de Paquinólogo Para nuestra querida Comuna De Santa Juana Pero antes de cortarlo ¿Puedo exhortar, senador? Exhorte Todo lo que viene Gracias a su conversación Con Carmen Yo he podido saber Junto a la comunidad Que nos está escuchando Que hemos tenido Dos seleccionados A nivel nacional Ya en patinaje Y sin embargo Es tiempo de hacer Esta reflexión Y exhorto a la vez Miguel Valencia Nayaret Valenzuela Y un joven De apellidos Cartes Ufman Este último Fue sacado por Secretaría De los últimos Panamericanos Que se hicieron en Chile Le han dado notoriedad A Santa Juana En Esa disciplina Que se practica En la pequeña laguna Que tenemos en Santa Juana Imagínese Si logramos tanta notoriedad Recién hemos sabido Que en un gimnasio Están entrenando Dos Y otros Que están dándole Nombre a Santa Juana Más allá del canotaje El patinaje Puede hacer lo suyo Si usted nos apoya Éxito Carmen Gracias senador Muchas gracias Y bueno Esto me anima Mucho más Y felicitaciones A Santa Juana Va a ser una comuna Muy bonita Pero no es De las comunas Tan pobladas Ni tan grandes De la región Y el país Es grande geografía Pero en términos de población No lo es tanto Pero sí ha sido Un gran semillero De deportistas Tanto del mundo del canotaje Como Tú ahora lo reforzabas Del mundo del patinaje Así que con mucho entusiasmo Vamos a A ayudar Para que ojalá La infraestructura Idónea Puede hacerse presente En Santa Juana Lo antes posible En general La infraestructura También después Cataliza El semillero Si tenemos Un buen estadio De fútbol Es más fácil Es más probable Que salgan Buenos Buenos futbolistas Si tenemos Bueno como existe Una Una buena laguna O una buena infraestructura Para poder practicar El canotaje Lo mismo Y así que esperemos Que este buen rendimiento De Santa Juana En materia de patinaje Pueda Acelerarse Pueda fortalecerse Con una buena infraestructura En el futuro Muy bien Gracias nuevamente Me quedo un segundo Con la Carmencita Hasta pronto Y muchas gracias Carmen fue la invitada De hoy Del senador Enrique Van Rieselver Guerrera En este sábado Fecha 6 de abril Esperanzas mil O exhortos Para grandes decisiones Ojalá miles Ya lo sabremos Cerramos así Nuestra participación De hoy En este sábado ¡Gracias!